Birmania es un país impresionante, dotado de naturaleza exuberante y plagado de apabullantes templos budistas. Los birmanos son gente amable casi entrañable, y aunque no destacan por su gastronomía, hace años en un viaje nos hicieron un plato impresionante, nos encantó. Así, de aquí tenéis la receta Red Curry. Bienvenidos a Birmania. Birmania 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 Birmania